El gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, asumió el compromiso de priorizar el fortalecimiento de la agricultura en la región Lima, mediante inversiones en obras de infraestructura de riego y repotenciando las agencias agrarias. Ricardo Chavarría sostuvo que las decisiones tomadas apuntan a fortalecer las políticas inclusivas, sostenibles y el desarrollo integral en favor de las familias que se dedican a las actividades del campo. Tenemos que estar con ustedes, trabajar con ustedes, ver sus necesidades de ustedes, en la agricultura fundamentalmente, tenemos que hacer una revolución en la agricultura, para ello tenemos que construir canales, reservorios, cosecha de agua, reservorios para la agricultura, eso es lo más importante de la agraría y tenemos que repotenciar nuestras agencias agrarias. En eso estamos, dentro de pocos van a ver ustedes que aquí nuestros funcionarios, nuestros técnicos estarán con ustedes para mejorar la agricultura y mejorar la calidad de vida de todos ustedes. El anuncio lo realizó durante su participación en el encuentro con comuneros en el distrito de San Mateo, donde informó de la próxima construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR, en Huarochirí. Esta es una de las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales que se va a realizar aquí en San Mateo. Que todas las obras que iniciamos en esta gestión, quiero que nos ayuden. Todas las obras que se hagan en esta provincia y en la región, ustedes como dueños de casa, tienen que supervisar y controlar el avance y la calidad de los materiales. Lo más importante es el respaldo suyo y la decisión que ha tomado, que es la construcción de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales por un valor aproximado de 4 millones y medio. Yo creo que eso se merece fuerte voto. Igualmente, la máxima autoridad regional indicó que articulará coordinaciones con el gobierno local para empezar con los estudios e implementar el anhelado proyecto de gestión integral de residuos sólidos, en aras de cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población de la zona altoandina. Por favor, choco a nosotros.